BTR Cielcom presenta Vive Noticias Elqui Vamos a comenzar este informativo con un dato diferente Porque nuevamente en Copiapod se viven escenas Que traen recuerdos del 25 de marzo Ese que trajo el aluvión La pregunta es, ¿se pudo prevenir? ¿Se pudo hacer algo mejor? Suponiendo que las condiciones en las que están en este minuto En la tercera región son similares a las de ese 25 de marzo Hace casi dos años atrás ¿Qué en definitiva hace la diferencia a la hora de prevenir? El llamado a la ciudadanía a no atochar los lugares de las bajadas de agua con escombros O un trabajo más exhaustivo de las autoridades ¿Qué le parece a usted que pudo haber hecho la diferencia Para no estar con este fantasma en esta nueva situación Que está viviendo Copiapod? Soy Melissa Rodríguez Lo invito Porque ya comienza Vive Noticias Elqui Sabemos que la tenencia responsable de los mascotas Es una temática que se trabaja bastante fuerte en la región de Coquimbo Por eso hoy los Vilos comenzaron con la segunda etapa de esterilización Y de instalación de microchip para las mascotas En el gimnasio municipal de la comuna de los Vilos Se llevó a cabo una masiva esterilización de perros y gatos, machos y hembras Con y sin dueño El programa lo está ejecutando la Subsecretaría de Desarrollo Regional A través de la Oficina de Medio Ambiente de la Municipalidad de los Vilos En la primera etapa en nuestra comuna Se realizaron mil esterilizaciones en el año 2015 Un hito que ocurrió en la comuna Fue la esterilización de la mascota número 20.000 a nivel regional La actividad fue encabezada por el alcalde Manuel Marcarian Julio Y la Subsecretaria de Desarrollo Regional Claudia Bravo Quien hizo un balance del programa en la región de Coquimbo Claramente hoy día estamos acá en los Vilos Dando el puntapié inicial a esta segunda etapa De 800 nuevas mascotas Machos y hembras de perros y gatos Para ser esterilizadas en forma totalmente gratuita Esto corresponde al programa de la Presidenta Michelle Bachelet A su medida presidencial número 27 Estamos hoy día cumpliendo un compromiso de la Presidenta Con los animalistas Un compromiso con el Colegio Veterinario Un compromiso con la ciudadanía Puesto que se han incorporado recursos A los 15 municipios de la región de Coquimbo Y así también en todo Chile Para efectos de que puedan esterilizar mascotas En forma gratuita Pero también la Presidenta nos ha pedido Que sean también esterilizaciones Que se realicen en forma itinerante O sea, el equipo veterinario contratado por el municipio Va a la localidad a poder hacerse cargo de esterilizar En tanto las personas que se acercaron con sus mascotas Para que fueran esterilizadas Valorizaron la iniciativa Porque a veces los recursos económicos No les alcanza para realizar este tipo de operaciones Esto es bonito en la región Porque ella fue la mascota número 20.000 Un programa de gobierno Que se hace a través de la municipalidad La implementación del chip Y también la esterilización Supongo que estás contenta Sí, pues, y... Bueno... No sé qué decir ¿Agradecida? Sí, y... Bueno, y que todo salga bien Que es lo más importante Y que ella no vaya a salir con ningún daño ¿Es importante que continúe las esterilizaciones? ¿Ah? ¿Es importante que continúe las esterilizaciones? Sí, pues, es bastante bueno eso Porque igual... Hacerlo de forma particular igual es caro Entonces, claro, sí, buenísimo Muy bueno ¿Qué les parece esta iniciativa De venir a esterilizar las mascotas? Lo encuentro súper bueno Y sobre todo lo que están haciendo Es integrarle un chip a las mascotas Y lo encuentro extraordinario, genial Porque si se me pierde mi perrita La voy a buscar por código y todo eso Lo encuentro bueno ¿Cuántas mascotas trae? Por este tiempo traigo solamente a mi perrita Ella no, ella está esterilizada ya Perfecto Perfecto Entonces, una muy buena iniciativa Por parte del gobierno y la municipalidad Sí, muy buena iniciativa Muy buena De la gente de bajos recursos Porque no tiene cómo ir a las clínicas Y este, como es gatuito Fácil de conseguir ¿Contenta con que la del gobierno A través de la municipalidad Realice este tipo de operaciones A las mascotas? Sí, es muy buena iniciativa Porque hay gente que no puede pagar una operación Esto en una clínica veterinaria Es carísimo ¿Tú sabías que el chip que le instalan Solo eso vale 20 mil pesos? ¿Es importante que se sigan haciendo esterilizaciones? Sí, por supuesto Muy importante que la sigan haciendo Un dato relevante en este operativo de esterilización Fue la incorporación de un microchip a las mascotas El que tiene por finalidad Reconocer al propietario de la mascota En caso de extravío Bueno, este es el chip de identificación Que utilizamos para poner de manera subcutánea en los animales Esto significa que dentro de este dispositivo electrónico Que es del tamaño de un grano de arroz Va la información de cada propietario Asociada a cada animal Esto es con un número de folio que se reconoce No es un chip GPS No pueden buscar al perro por una aplicación ni nada Pero sí, cada animal está reconocido por cada propietario Y se lee con este lector Se pone en la piel del perro Y acá sale, por ejemplo Saldría el número asociado al folio de cada animal Con esto, la comuna de Los Vilos Sumará un total de 1.800 esterilizaciones Lo que significará una disminución de perros abandonados Y así poder lograr una tenencia responsable de mascotas Revisemos el observatodo.cl Titula que hay anuncios de tormentas eléctricas y bajas temperaturas En algunos puntos de la región Así lo que hacen es llamar a la población A no acercarse a los lugares en busca de este espectáculo Y también a tener las precauciones necesarias Infórmense con detalles de este tipo de informaciones Que tienen que ver con las temperaturas y los fenómenos climáticos En la región del Clutismo Están extensos con detalles y declaraciones en el observatodo.cl La otra noticia tiene que ver con el paso a Guaneira Porque si bien ya se terminó la temporada estival En Aguaneira, en el paso y en las relaciones binacionales Que hay entre la región del Clutismo y la provincia de San Juan Ya se está trabajando que la espera es cerca de 75.000 turistas Que crucen por el paso en Semana Santa Ya se está trabajando para eso Y obviamente son avances en este proceso de integración Conozca los detalles en el observatodo.cl Está justo en el segmento de las noticias más destacadas Nos cambiamos de informaciones Seguimos recorriendo la región Para contarles que el alcalde de Conbarbalá Llegó hasta la reposición del gimnasio municipal Ese que es utilizado por las distintas agrupaciones deportivas de la comunidad Acompañado de la jefa IDECO Maciela Arancibia Y el jefe SECPLA Juan Pablo Donis La primera autoridad realizó esta visita inspectiva A los trabajos de remodelación del gimnasio municipal de Conbarbalá Durante la tarde del 14 de marzo del 2017 La primera autoridad comunal se trasladó hasta el gimnasio municipal de Conbarbalá Para inspeccionar en terreno el avance de las obras en la reposición de este recinto deportivo En el lugar, el alcalde Pedro Castillo Díaz Se mostró muy satisfecho por las reparaciones realizadas Destacando la calidad profesional de la nueva cancha del recinto Y las instalaciones sanitarias y camarines Lo que fueron repuestos completamente Cabe destacar que el pasado 21 de septiembre del año 2016 Se dio el inicio oficial a la remodelación de este recinto deportivo Donde en una íntima ceremonia que contó con la presencia del gobernador Vladimir Pletikosic Y la directora subrogante del Instituto Nacional de Deportes Bernarda Muñoz Casanga Se dio el vamos a esta reposición La inversión total realizada en este emblemático recinto deportivo de la comuna de Conbarbalá Fue de 258.356.791 millones de pesos Y dentro de las mejoras en la infraestructura que se realizaron Fueron el cambio total de techo, suelo, galerías Además de nuevas instalaciones en los baños Y nuevo sistema de alcantarillado y eléctrico Continuamos porque en Ovalle Se vivió el cuento del tío con una situación que estuvo presente en los medios de comunicación Y en las redes sociales durante el 2016 El secuestro de niños Recordemos que incluso las autoridades tuvieron que hacerse parte de una denuncia Porque había una psicosis colectiva Bueno, este mismo episodio se vivió en Ovalle Y estas son las declaraciones de los encargados del procedimiento Por parte de la PDI Gentileza de Nortevisión Prácticamente la Policía de Investigaciones fue instruida a través del fiscal de turno Del Ministerio Público Para hacerse cargo de un procedimiento por el delito de secuestro Cosa que rápidamente se activaron los protocolos Que establece la Policía de Investigaciones para este tipo de casos Logrando rápidamente ya controlar la situación Generar las primeras informaciones que pudieron de alguna manera Dar cuenta que se trataba de una situación extraña Por decirlo de alguna manera a primeras luces Con ciertos ribetes que no daban cuenta de un secuestro real Pero sí que tenía muchas características de un secuestro virtual Que técnicamente es como se denomina este tipo de situaciones Y que desencadenan finalmente en una estafa telefónica Es una estafa sin duda Que se utiliza el teléfono como medio, como instrumento para engañar Y por otro lado se utiliza el modo operar del secuestro La simulación de un secuestro de un familiar Y para lo cual también se requiere de determinada información Que los sujetos van obteniendo desde el primer llamado Que hacen a un determinado domicilio Y aquí es donde quizás debemos tener presente Las medidas de seguridad que todo ciudadano debe tener en su casa Sobre la información que podamos o no entregar a través de los teléfonos Sobre todo teléfonos celulares o teléfonos fijos En mantener siempre esa cautela Ya con el devenir de los hechos Se pudo establecer que la situación no era como se describía Había una situación más bien orientada a la estafa telefónica Afortunadamente los menores de edad aparecieron Fueron encontrados por el padre En muy buen estado de salud Y así mismo también la asesora Que también se fue encontrada en excelente estado de salud ¿Este no viene a ser un segundo o tercer caso a nivel regional? Sí, la verdad que dentro de la comuna Es uno de los pocos casos que hemos tenido en los últimos tiempos No es muy común que se dé En la región sí han habido otros casos similares Pero que no son más que estafas telefónicas Que a veces se ven incrementadas en cuanto a su grudadía Básicamente porque las personas a veces desconocen O caen en definitiva Dada la emocionalidad que involucra El tener a una persona supuestamente secuestrada Se van cayendo en acciones Que van facilitando en definitiva El accionar de estos sujetos Pero de acuerdo a la historia en definitiva Y a los procedimientos que históricamente ha tenido La policía de investigación en materia de secuestro Este tipo de delito Tiene otras connotaciones Tiene otros atributos Otras características Y que en definitiva se van dando en otro tipo de segmentos En este caso y dadas las características iniciales Ya desde el punto de vista especializado Pudimos ir infiriendo que podría tratarse en sí De un engaño telefónico más que un secuestro ¿Se llegó a concretar alguna transacción económica? Insisto, dadas las características iniciales De cómo se van dando los hechos Se van materializando Algunas transacciones Que en estricto rigor Se hacen básicamente Por la desesperación muchas veces De la familia Que desconocen el cómo proceder Y sin duda Se van adelantando a ciertas jugadas O a ciertos hechos Y en el fondo es la estrategia Es la jugada que aprovecha El secuestrador virtual Aprovechando justamente Esa emocionalidad de la gente Para poder hacer que se hagan Transferencias de dinero En este caso sí Hubo algunas transferencias de dinero Que se hicieron Ya se tomaron los resguardos Ya a través del Ministerio Público ¿Cierto? Quien ha dispuesto Todas las medidas necesarias En este caso Para poder generar La retención de esos dineros Desde las cuentas A las que fueron transferidas En este caso específico Tratándose de un supuesto secuestro ¿Ustedes tienen algún sistema De protocolo que se activó En esta ocasión? Sí La Policía de Investigaciones Tiene un protocolo Instituido Digamos Para los delitos de secuestro En el caso particular Digamos Como jefe de Estados Unidos Además Yo poseo la especialidad Técnica Digamos En la materia de secuestro Como negociación Y en circunstancia Eso permite También Apurar aún más Los procedimientos Dado que hay una práctica Detrás de ellos Hay un protocolo La Policía de Investigaciones Siempre ha tenido Protocolizados Sus procederes Y este es uno de ellos Y que permitió En definitiva Rápidamente Poder Descartar La presencia En sí De un delito de secuestro Nos vamos a separar En una pausa Pero a la vuelta Vamos a estar Con un personaje Muy particular Parte de la escena musical De la región Que tiene de importante Habla de la música Y de la inclusión Vivechileelqui.cl Un nuevo portal informativo Para la región De Coquimbo Una mirada pluralista Objetiva Y directa Noticias 100% locales Ciudadanía Arte y cultura Bienestar Y vida sana Deportes Y política regional Son los temas Que conforman La línea editorial De vivechileelqui.cl Mantente informado En vivechileelqui.cl Vivechileelqui.cl Prensa local de verdad Estamos de vuelta Luego de esta pausa Y tenemos un invitado Especial y también Particular Su nombre es Edgardo Caravante Es más conocido como Eddie Nighthunter ¿Cómo estás? Hola, Amelia ¿Cómo estás? Bien ¿Por qué nombre? Empecemos por ahí ¿Por qué nombre de la banda? ¿Por qué nombre de la banda? Porque es un nombre Si lo traducimos Es cazador de turno Cazador nocturno Mira, la verdad es que Nosotros buscamos un personaje Así como Iron Maiden Tiene a Eddie Que es como una caladera Que sale en todas sus carátulas Nosotros vamos a tener A una cazadora nocturna Ya Que va a ser nuestra Nighthunter Así que Más que todo pensamos en eso Como en un personaje Es un personaje Es un personaje Oye ¿Cómo se vuelven ustedes Y cómo se desenvuelven En este escenario Regional Musical? Porque Hay que contarles A la gente de la casa Que ustedes tienen Un estilo bien particular Y sobre todo Cantan en inglés Sí, mira Bueno Y en inglés Bastante avanzado ¿No? Es un inglés Bueno, yo soy profesor de inglés Y trabajé como profesor 12 años Quedé un poco saturado De lo que es todo El trabajo Extra Que tiene Con los profesores Llámese Planificación Y etc Y decidí Dejar eso Y dedicarme 100% A lo que realmente amo Que es la música Así que tengo Una tienda De música Acá en La Serena Que me parece Que es la única Disquería Que hay acá Y el año pasado Me invitaron A ser parte De esta agrupación Que en realidad Tiene muchos años Acá en La Serena Creo que se formó El año 87 Si más no No lo recuerdas 30 años Exacto Pero de esa formación Solo se mantiene Una persona Que es Jorge El guitarra Todo lo demás Me ha ido Variando Y yo con el teclado Ingresamos A la educación ¿Son los más nuevos? No los más nuevos Este año empezó Un bajisco Ah bueno Entonces Ha ido rotando Ha ido rotando Sí Oye ¿Qué es lo que hace particular A Nighthunter En La Resulta? ¿Qué es lo que hace particular? Bueno Varias cosas Una Es lo que tú mencionaste Que la mayoría De nuestras canciones Y de las 11 canciones Que va a tener Nuestro disco Están en inglés Son nueve en inglés Y dos en español Lo otro Que es algo único Que es que Nuestro baterista Es no evidente Así que esta es una banda 100% inclusiva Y todo Y nos sentimos Muy contentos Por esa situación Y lo otro Bueno Como pueden ver Yo no me he visto Cuando salgo a cantar O algo así Como se viste Toda la gente ¿Tienen una estética particular? Es que yo soy un personaje En este momento Yo no soy Eduardo Caravante Soy Eddie Nighthunter ¿Ya? ¿Pero toda la banda Tiene esta estética O solo tú Que haces Yo soy más Parafernalio Porque Bueno Te tomo en serio El personaje Sí Bueno De hecho Tengo acá atrás Si lo pueden ver El símbolo de la banda Que es una mira Como de sniper Que es una cazadora Y Bueno Los demás chicos Igual Ellos se visten Rockeros Cuando hay que salir A tocar O a grabar En todo caso En este último tiempo Estamos 100% Concentrados En lo que es el disco En este momento Está finalizando El proceso De mezcla Y de materialización Hace dos semanas Finalizamos Nuestro primer videoclip En una power ballad Que se llama Come like an angel Y esperamos Al principio de abril Comenzar a grabar Nuestro segundo video Oye De lo que se desesperan De tus palabras Hay dos cosas Que llaman la atención El tema de la inclusividad Porque este El baterista Es el más joven De la banda Él tiene 27 años Es el bebé Es la guagua De la banda Y en esta condición Con la que él vive De no oyente No se hace ninguna diferencia Entre cualquier otro Baterista del país Y lo otro Es el tema femenino Porque en general El rock Y en la música Siempre en este tema Por ejemplo Que decías tú De Iron Maiden Y su símbolo Siempre tiene que ver Con lo masculino Pero ustedes eligieron Una mujer Sí Mira la verdad Es que tiene mucho Que ver también Con lo que pasa En la vida diaria Son las mujeres Las que siempre Eso nosotros lo tenemos claro Deciden todo Son ustedes Las que la noche A lo mejor salen A cazar ¿Cierto? Ya sea Diversión O un hombre No sé Pero Los hombres No somos realmente Los que Los que salimos a cazar No somos mujeres Entonces por eso En realidad Pero es como Es un personaje Es un concepto No es más que eso Pero eso Es más que una Teneja Y nos sentimos Muy duros Oye ¿Alguna anécdota Que nos puedas Contar desde el ingreso A las pilas De Nadia Jango? Bueno En realidad En lo personal Yo me sentí muy Impactado Cuando me contaron Los chiquillos Que baterista Era no evidente Y En el primer ensayo Para ser sincero Yo no tenía mucha fe En el tema Y vi al Beto Llegar Con su bastoncito Él se sentó En la batería ¿Cierto? Y dije Te compadre No creo que toqué mucho Y dije Que se puso a tocar Y que él era enfermo Y dije Te pasaste Entonces es una bendición Porque realmente Verlo tocar Es increíble Yo creo que a lo mejor Van a mostrar Ustedes Algunas imágenes Pero Sí Sí En definitiva Sí Es una bendición Es una bendición Encontraron Este Baterista Que me imagino Le da un plus Gigante a la banda Y Las expectativas De una banda Que tiene 30 años De circo En una región Que para nosotros Es una región Importante Pero aún así No deja de ser región Cómo descentralizamos La música Hasta las provincias Y cómo también Ustedes se plantean A futuro Mira Para ser Provincia Encierro Nosotros estamos Apuntando No A las regiones De hecho Por eso Estamos escribiendo Nuestras canciones En inglés Porque hoy en día Con todas las plataformas Digitales Que hay Spotify iTunes Y todo eso Es mucho más fácil Que una persona En Suecia O otra En Australia O uno En Estados Unidos Te puede escuchar Entonces Para eso Se requiere Que todos Te puedan entender ¿Vachai? Entonces Si pasa algo acá La raja ¿Vachai? La raja Pero Nosotros estamos Apuntando hacia afuera Bueno Las bondades De la era digital Que las barreras Y las fronteras Se derriban Con un solo clic De distancia Oye Entonces Eso es Apuntar afuera Del continente Y Lo otro ¿Ustedes se sientan Representados Con algún otro Grupo Mundialmente conocido? Si me ven Y Más adelante Escuchen nuestra música Se van a dar cuenta Que estamos Muy influenciados Por el Glad Metal Por el Hard Rock Por el Aor Con bandas como Whitesnake Scorpions Death Leopard Bon Jovi En su momento Poison Todo Todo ese tipo De bandas Entonces Sí Obviamente Nos sentimos 100% Identificados Con eso Y Déjame contarte algo Desde el 2008 2010 Más o menos En Europa Hay un fuerte Renacer De este tipo Música Aquí Lamentablemente En Chile La música Es vista como Una moda Y no como Un arte ¿Verdad? Entonces Si tú Entras a YouTube Y te pones a averiguar Te vas a dar cuenta Que hay un montón De bandas nuevas Que salen de Suecia De Noruega De Finlandia En Estados Unidos También hay una banda nueva Que se llama Steel Panther Que están Dándole duro Este tema Y están También Inciertos En la Escena musical Pero acá Nadie sabe eso El desafío De hacer música Es importante Me imagino Sobre todo Porque vivimos En el final Del mundo Donde El frío Nos hace ser El frío De la Antártica Yo creo que nos hace ser Diferentes Y donde me imagino Que Ser músico Tiene que ver Con un tema De la valentía También Sí Es bien complicado Yo te contaba Que había dejado De trabajar En algo Formal Claro Exacto Y invertí Toda mi plata Y todo mi tiempo En la disquería El primer año Fue súper difícil Muy difícil Porque hay que estar Luchando Contra un montón De cosas Como la piratería Y todo eso Pero gracias a Dios La tienda Ya tiene Su grupo De seguidores Y de clientes Así que Me doy vuelta bien En eso Oye Edi Te agradecemos La visita Porque no todos los días Está con un artista En el set Y les deseamos Mucha suerte En esto De salir De El País A través de Las redes sociales También De las distintas plataformas Porque es la nueva forma De hacer música Es la nueva forma De convivir Exactamente Muchas gracias a ustedes Por la invitación Y nos vamos a estar viendo Nos vemos Gracias Nos vamos a una pausa Y ya regresamos Vivechileelqui.cl Un nuevo portal informativo Para la región de Coquimbo Una mirada pluralista Objetiva Y directa Noticias 100% locales Ciudadanía Arte y cultura Bienestar Y vida sana Deportes Y política regional Son los temas Que conforman La línea editorial De vivechileelqui.cl Mantente informado En Vivechileelqui.cl Vivechileelqui.cl Prensa local de verdad Ya estamos Ya estamos de vuelta Esperamos que hayan disfrutado De esta entretenida Entrevista Nosotros Queremos contarles De que Se celebra La semana De la astronomía Aunque Conicid Y las distintas Agrupaciones Relacionadas A esta materia Han declarado Un día El 17 de marzo Como el día De la astronomía En el país En la región de Coquimbo Se va a celebrar Durante toda una semana Acercando a la ciencia A los vecinos Hace cuatro años En la Comisión Nacional De Investigación Científica Y Tecnológica Mejor conocida Como CONICID A través de su programa Explora Y de Astronomía En conjunto Con la Fundación Planetario Y la Sociedad Chilena De Astronomía Decidió instaurar El día De la astronomía En el mes de marzo Como una manera De destacar Este patrimonio natural Difundir Las investigaciones En este ámbito Y despertar El interés De la comunidad Conmemorándolo Este año El 17 de marzo Este 2017 La celebración En la región De Coquimbo Se llevará a cabo Durante más De una semana Finalizando El viernes 24 de marzo En donde Se realizarán Diversas actividades Abiertas a la comunidad Y orientadas Al público escolar La zona Sabe bien Que la astronomía Es un diamante A explotar Como parte Del turismo En esta celebración Se entregará El premio Padre Pizeti Iniciativa anual Del observatorio Aura en Chile Y que busca Reconocer a los profesores O profesionales Por su desempeño Y contribución A la comunidad En la enseñanza De matemáticas Física Y astronomía Por eso que Como proyecto Asustivo regional De Explora con ICIT El observatorio Cerro Tololo Y el observatorio Gémini Estamos trabajando Para que La astronomía Vaya a las calles Y la gente De la sociedad local La gente común Que no están Imbuidos Tremendamente En la ciencia Pueden conocer Qué se está haciendo En la astronomía En la región Así que Esperamos que la gente Pueda aprovechar Estas instancias De conocer más De lo que se hace Acá en la región En esta área De la ciencia Mirar los cielos Y encantarse Con la astronomía También se realizará Un coloquio De astronomía A cargo de los astrónomos Del observatorio Gémini Y el observatorio Interamericano Cerro Tololo Quienes conversarán Con el público Asistente Sobre temas De interés Y de la actualidad De esta ciencia Es una muestra Que en su décima versión Va a cambiar un poco La forma En la cual Se lleva a cabo Porque Si bien comenzó Y se hizo Durante muchos años Como una feria En la cual Habían stands De cada uno De los observatorios Públicos Y privados En los cuales La gente El público Masivo El público De todas las edades Podía interactuar Ya sea Ya sea con Estrónomos Ya sea Con los dueños De los telescopios Turísticos Y con Sus funcionarios Ahora Además de eso Va el público El gran público Masivo Que viene De estos eventos Que es un público Bastante familiar Va a poder No solamente Interactuar Con estas personas Sino que también Va a poder ser parte De una serie De actividades Todas estas actividades Buscan llevar esta disciplina Hacia la comunidad Abriendo los espacios Públicos Y fomentando Una cultura científica En la zona La invitación Es a apagar Las luces Elevar la vista Y mirar al cielo Para sorprenderse Y aprender Sobre los planetas Estrellas Cometas Asteroides Y las galaxias El SESFAM Del ACOVICO En Coquimbo El SESFAM Sergio Aguilar Está tratando De atender A sus pacientes De la mejor manera Mucho más Eficientemente Y eficazmente Para eso En primera instancia Cambiaron Un sector Que había sido Constantemente Denunciado Por lo mal Que estaba Esta área Hablamos Del techo Y de La plaga De palomas Que había En este sector Ese fue El primer paso Ahora Recibieron Una nueva Ambulancia Para así Poder trasladar De mejor manera A los pacientes Una nueva Ambulancia Implementada Con equipamiento De última generación Vendrá a reforzar Y mejorar La calidad De las prestaciones De atención Médica primaria Brindadas a los Usuarios Del Centro De Salud Familiar CESFAM Sergio Aguilar De Coquimbo Como parte Del proyecto Reposición De ambulancias De atención Primaria De salud Provincias De Elquil Y Marichohapa Del servicio De Salud Coquimbo Cuyos recursos Provienen Del Fondo De Apoyo Regional Además Del Centro De Salud Familiar Coquimbano También Recibieron Móviles Los CESFAM Pichasca De Rihurtado Y los nuevos Centros De Salud De Chillepin De Salamanca San Isidro De Calingasta De Vicuña Y el CESFAM Urbano De Illapel En un proyecto Que busca Beneficiar A más De 600.000 Habitantes De la región De Coquimbo Y que tuvo Un costo Cercano A los 280 Millones De Pesos Dispuestos Para la compra De las 5 ambulancias Y 20 millones Más Para su equipamiento El móvil Fue recibido Por el alcalde De Coquimbo Marcelo Pereira Peralta Durante un acto Efectuado En el frontis De la Intendencia Regional Y que convocó Autoridades comunales Regionales Y la comunidad Estoy sumamente contento Como alcalde De Coquimbo Quiero decir Que esto es un Gran regalo Que nos hace El gobierno Regional Junto con Nuestro Director Del Servicio Salud Realmente Siempre he sabido Y también Como médico Sé que el tema Movilización Es un tema álgido Siempre no hacen Falta ambulancia Se necesita La movilización Necesaria Para poder atender Nuestros pacientes Y este es realmente Un regalo Un obsequio Que como alcalde De Coquimbo Me comprometo A cuidar Gladys Moreno Torres Perteneciente Al Consejo Consultivo Del Centro de Salud Familiar Sergio Aguilar Y Consejera Regional Nacional de la Salud Agradeció La entrega Del vehículo Estoy fascinada Porque ha llegado Esta ambulancia Para el Sergio Aguilar Para Coquimbo Estamos tan felices De que Se vayan viendo Los logros Que están haciendo Nuestras autoridades Agradezco infinitamente Al gobierno regional Al Gore Y a la presidencia También Porque hay que pensar Que la plata Llegó de allá Así que Muchas gracias Por este Este gran esfuerzo Que se hizo Para toda la región Uno de los grandes compromisos Que ha tenido El trabajo Que estamos haciendo En salud Ha tenido que ver Con mejorar Los estándares De calidad Del trabajo Que nosotros Hacemos cotidianamente Y eso debe notarse Básicamente Tanto con el Con el parque automotriz Que como le decía Nosotros ya llevamos 60 ambulancias Entre las ambulancias Del SAMU Más las ambulancias De los hospitales Y las ambulancias De atención primaria En reemplazo En este periodo De gobierno También eso ha llevado Aparejado El aumento Particularmente Con un recurso humano Que es crítico En dar una buena atención De calidad Que tiene que ver Con los médicos Y por tanto Hemos ido En una expansión De hasta el minuto De 50 médicos Del ciclo de destinación Que le llamamos nosotros Tanto para fortalecer La atención De Serena Coquimbo y Ovalle Más las zonas rurales Que también han ido En una línea de expansión Con respecto a eso Y con estas ambulancias Es una señal potente De la preocupación Que existe Al interior De lo que es Este organismo colegiado De 16 consejeros regionales Para poder resolver De mejor manera La inversión pública En nuestra región Es una buena señal Creemos nosotros Y hay que seguir trabajando Para que la región Pueda tener cada día Una mejor calidad De salud Bueno aquí hay un importante Concepto De lo que es La equidad territorial Y también Otro elemento significativo Que tiene relación Con que no solo hoy día Hemos entregado ambulancias No solo se han construido Cefam No solo se están construyendo También dos hospitales En la región de Coquimbo Sino que lo que estamos haciendo Por lo que nos ha pedido La presidenta Michelle Bachelet Que hagamos entre estrega Que sea para la gente Que sea en el fondo Una atención digna Una atención de calidad Estos nuevos vehículos Estos nuevos vehículos Vienen equipados Con una camilla principal Con tren de aterrizaje Una camilla auxiliar plegable Kit de férulas Para extremidades Y de collares cervicales Tablas espinales Sistema de oxígeno principal Portátil Para anclaje Para incubadora Y de aspiración Además cumplen con los estándares De suspensión necesarios Para el traslado De pacientes críticos Y las camillas Tienen ciertas mejoras Para el confort De los usuarios Nos vamos a trasladar Hasta el Congreso Nacional Porque ahí Luis Lemus Diputado Por uno de los distritos De nuestra región Habla acerca De una temática importante Y da sus declaraciones Tajantes Porque el Instituto Nacional De Derechos Humanos Está hablando Tratando en reuniones Y sobre todo Comunicando A los vecinos Acerca de El uso de agua Y de los conflictos Que hay en torno A este vital elemento En puntos críticos De la región de Coquimbo Lo que ha entregado El Instituto Nacional De Derechos Humanos Es un informe Fundamentalmente Del acceso O del derecho Al agua De las personas Sobre todo Las personas Que viven En los sectores Rurales De nuestro país Empezando Digamos Con Alrededor De 102 Conflictos Ambientales De los cuales 50 de ellos Son productos Del acceso Fundamentalmente Al agua Del acceso Al agua De la contaminación Que se produce Muchas veces De la usurpación De agua Que se produce En determinadas ocasiones Conflictos Más o menos Agudos Que de alguna manera Hace una serie De recomendaciones De pactos Internacionales En que Chile Que Chile Ha firmado Y donde podamos Garantizar Efectivamente Es acceso Al agua Lo importante Que el instituto Persigue A nuestro juicio Una buena observación De las políticas Públicas Que el Estado Chileno Puede impulsar Respecto Al cambio Climático Y respecto Al acceso Efectivo La modificación Del código Y otras modificaciones Que se puedan hacer Legales En el Parlamento Evidentemente Que van a contribuir En ese sentido Y hablando De agua Nos trasladamos Hasta la provincia Del Choapa Porque El Coordinador Regional De Recursos Hídricos Tuvo una reunión Con los representantes De la APR De El Huacho Y Quiritapia Durante la mañana Del martes 7 de marzo El alcalde De la comuna Con Barbalá Doctor Pedro Castillo Díaz Junto con Rodrigo Muñoz Coordinador Regional De Recursos Hídricos De la Subsecretaría Del Interior Realizaron una visita A los APR De la localidad Del Huacho Y De Quiritapia Donde se pudo ver En terreno El estado En que se encuentran Y además Entrevistarse Con los encargados Y beneficiarios Para ver las necesidades De cada APR En particular Al respecto Rodrigo Muñoz Manifestó Lo siguiente La intención Que se tiene Es poder garantizar E implementar Soluciones Que permitan A garantizar El abastecimiento De agua Tanto en calidad Como en cantidad Lo que se está Visualizando hoy día Que vimos con el señor Alcalde Es poder establecer Cuáles serían Las estrategias Las acciones De determinar Que nos permitan Entregar un mejor servicio A la comunidad Intención hay Ganas hay También Por parte No solamente De la gente Que pertenece A la municipalidad Sino también Por la gente Que es potencial Beneficial En los sectores Están dispuestos De trabajar Tienen la intención De poder Llegar a ideas Concretas Y poder dar Un mejor recurso Tan vital Como es el agua Por su parte El alcalde Conbarbalá Doctor Pedro Castillo Díaz Señaló Una actividad Compromiso 516 Que se va A vivir En el Francisco Sánchez Rumoroso El domingo A las 6 de la tarde Jorge ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Muy bien ¿Preparándose ya Para este Magno evento Deportivo regional? El partido Más importante Que tenemos En la región Que tanto Nos ha costado Cuidarlo Vamos a hablar Dentro de un ratito Más Del por qué Nos ha costado Tanto cuidarlo Pero Listos Ya para poder Darle la cobertura Que necesita Este partido Y le pedimos Voy a aprovechar Que estamos En el espacio De las noticias Para poder pedirle A la gente Que nos tenga Un poquito De paciencia Con el deporte Porque ya Vamos a comenzar Con la nueva temporada Se viene con todo En el estadio Nos han parado En la portada Y en el Sánchez Rumoroso Oye pero ¿Cuándo empiezan? Que recordemos Que Vive el Deporte Es el único Programa deportivo Regional Que está En las pantallas De la televisión Pero Materia derecha Coquimunido Coquimunido Bien turbulento En las últimas semanas Donde Más que Informaciones Desde dentro De la cancha Han estado rondando Unas Fuera de ellas Ya habló JJ Rivera Con el canal Del fútbol Desmintiendo Cualquier tipo De indisciplina Y Apoyando a sus jugadores Recordemos que Parte del plantel No habla con la prensa Luego un comunicado Que ellos Que manó Desde las filas De Coquimunido Y un Coquimunido Que le gana el puntero Eso Pasan En la casa De los piratas Un Serena Que Un club de portales Serena Que ha sido Bastante estable En su rendimiento Y que a diferencia Del cuadro de piratas Están bien esperanzados En los jugadores De casa Exactamente A ver Partamos por Coquimunido Esto que sucedió La semana pasada Con este hecho No sé si llamarle Indisciplina Como usted quiera En sus ratos libres Usted puede hacer Lo que usted quiera Pero de un partido No sé Ahí yo tengo que ser Súper tajante Y decir que Dos días antes De un partido No sé si sea Bonito o recomendable Estar metiendo Con los vecinos Ya no le hablan Es que ya no me hablan Así que ya no tengo De qué preocuparme Pero Me llama también Mucho la atención Es que por ejemplo Juan José Rivera Diga que no pasó nada Diga que En el condominio O en los departamentos No hubo ningún Acto de indisciplina No pasó nada Y que Francisco Varela En Radio San Bartolomé En conversación Que tuvo con el programa Golazo Él dijo O sea El propietario O quien vive Está la denuncia Está la denuncia Está la denuncia formal Bastaba con un disculpa Por parte de Ya sea los jugadores O de la dirigencia Coquimbo No se hizo Por eso Esta persona que Vive en uno de los departamentos Que tiene Varela En este condominio Que son tres Dio a conocer Esta noticia Aquí hay que ser igual Bien prudente Porque Eso es Sabido dentro Dentro del espectro Del periodismo deportivo Que Francisco Varela Es dueño De varios departamentos Que en general Se le arriendan A los jugadores de fútbol Que son Sus clientes Por así decirlo Habitualmente Exactamente En este caso Y para contextualizar bien En este edificio Varela tiene Tres departamentos En uno de ellos Vive la persona Que puso la denuncia Varela dice Que tuvo la posibilidad De conversar Obviamente con Quien le arrienda El departamento Y que le dijo Que todo Lo que Él había dicho En la denuncia Era real Anterior a la denuncia En sí Hubo una conversación Con la señora De Varela Donde es ella Quien dice Bueno yo voy a ponerme En contacto Con la gente del club No recibió nunca Ella es la administradora Legal Del edificio Y nunca hubo una Respuesta por parte De Coquimbo Ya entonces Hay denuncia Pero no hay flujo De respuesta Ni feedback De ninguna de las partes Y recordemos Que es un edificio Donde viven alrededor De unos 200 personas Claro Y donde En este caso Era una persona particular Que hace esta denuncia Y en eso Se empezó a envolver El último partido De Coquimbo O sea Hablando de las indisciplinas De que si iba a jugar O no iba a jugar Tal jugador Que estaban Supuestamente Hablemos de supuesto Supuestamente Involucrados En esta denuncia Donde finalmente Paul marca El primer gol Vargas sale Lesionado Entonces Los protagonistas De esta historia Estuvieron ahí En este partido Donde Coquimbo Baja al puntero Y donde yo creo Que le dan un poco De espaldarazo A los jugadores A JJ Rivera Que no está en el mejor pie Con la hincha Con la hincha No está en el mejor pie De hecho Previo al viaje O mejor dicho Cuando el bus sale El bus de jugadores Y cuerpo técnico De la delegación De Coquimbo Unido Sale Rumbo al sur Lo detienen en la carretera Hinchas de Coquimbo Unido Se suben al bus Hay algún intercambio De palabras Se dice Se dice Que hubo Algún Algún altercado Arriba del bus Que hubo golpes La verdad es que La información que yo manejo Es que sí Y de muy buena fuente Me dijeron que sí Ahora Si eso les habrá servido Para lo que pasó En Curicó No sé A raíz de lo mismo A raíz de lo mismo Y en esto yo me hago Responsable Lo que estoy diciendo Porque insisto Lo tengo de muy buena fuente El padre Tanto el padre Como el hijo Morales Sergio Morales Y Pablo Morales Están Muy Aburridos Con esta situación Quieren Dejar la administración Quieren Y están pensando Muy En serio La posibilidad De poder dejar La administración ¿Qué pasa con las acciones? ¿Venderlas? Es que ese es el tema O sea ¿Qué se hace con las acciones? Hay un interesado Y a quienes ellos Le ofrecieron su parte Que es la gente Del Querétaro de México Esto ya lo hemos dicho Muchas veces Quizás no se le ha dado Tanto Interés En la noticia Pero Es cierto Y es efectivo Que Hay por lo menos Una oferta Por parte de Sergio Morales A la gente del Querétaro Para que se haga cargo De estas Acciones Que tienen ellos En Coquimunido Yo escuché Unas declaraciones En algún momento De Pablo Morales Y también De JJ Que ellos Estoy hablando Aquí en un Off the record Que ellos No sabían A lo que venían O sea Ellos pensaban Que Goimunido Un club De segunda división No les iba a dar La cantidad De problemas Por así decirlo Y dolores de cabeza Que han tenido O sea Pensaban Que era un club Donde la entrada Era mucho más Dispersa Más alejada De la realidad Del club Pensaban Que era un trasandino Cualquiera Sin desmerecer Al hincha Trasandino Enfocándonos En eso Volvemos Al clásico Donde hay medidas De seguridad Que no se habían visto En el último tiempo Porque va a haber Un cierre perimetral Mucho antes Del que es habitual Recordemos Que para entrar Al Francisco Sánchez Romoroso El control Es en la puerta En la puerta Quizás por ahí En la subida De Videla Cuando uno sube De Cardona Un poco Pero ahora Se van a cerrar Perimetros Dos cuadras Antes En torno Al Francisco Sánchez Romoroso El aforo es poco Me parece a mí Para ser un clásico Es poco Y donde las entradas Ya se están vendiendo Y los tickets Que tienen convenios Solo se van a vender El domingo En la sala de Coquimbo En un horario Bien específico A ver Partamos por lo que Tiene que ver Con el aforo Yo la verdad Es que no entiendo Y a mí me gustaría Que por parte De la gobernación O quien esté a cargo Del estadio seguro Aquí en la zona Trate de explicarme A mí Porque de verdad Insisto Yo no entiendo Yo no sé si tengo Algún problema Pero yo no entiendo 8.000 personas Para un clásico Insisto El más importante Que tenemos en la zona Nos hemos encargado Y digo no hacemos Porque también Nos hacemos parte de esto Es que Un estadio para 18.000 personas Ya sea El Sánchez Romoroso O acá en la portada 8.000 personas 9.000 personas ¿Para qué hacemos Estadios tan grandes Si al final Ni siquiera con el partido Más importante Que tenemos acá en la zona Se puede disputar No voy a decir Estadio lleno Porque para el partido Para el clásico 100 Fue que hubo casi Estadio lleno Con más de 13.000 15.000 personas En el estadio Más allá de eso Nunca más hemos visto Algo parecido Pero sí Me parece que por lo menos 10.000 personas Podrían haber estado Fácilmente en el Sánchez Rumoroso Teniendo en consideración Que hasta el día de hoy Deporte La Serena Ya tiene vendidas 1.500 entradas En Coquimbo En ticket duro En la entrada Larguita Se que usted la entrega En la sede Ya vendía más de 2.500 Sin contar a los Sin contar Abonados Y sin contar La venta que se está haciendo A través de internet Entonces ya estamos hablando De que por lo menos 5.000 personas 6.000 personas Vamos a tener en el Sánchez Rumoroso Este fin de semana Las medidas de seguridad Están bien Corresponden a un clásico No sé si cortar dos calles Va a solucionar el problema Que siempre hemos tenido Con el problema De las barras Pero más allá de eso Se agradece que Por lo menos Por parte de la autoridad Quieran ponerle El cascabel al gato Cortando las calles O sea cortando Dos cuadras antes Ahora mi pregunta es ¿A qué hora se tiene que ir La gente? Porque hay que pasar Dos controles Antes de poder Ingresar al estadio Recordemos que hay Nosotros generalmente Hemos llamado Que la familia Vuelva al estadio Entonces hay mamá Yo soy mamá Yo voy al estadio ¿Vale a mamadera o no? Claro La vez pasada me pasó Yo estaba embarazada Y tuve un problema Pero esta vez Tengo que llevar mamadera Y otro tipo De artículos maternales Que me imagino yo Que va a demorar El proceso para entrar Y así como Ha estado demoroso La edad no No se ha filtrado todavía Quienes van Y quienes no van A este clásico Vistiendo la casa Quilla iranata Y la urineira A ver Yo tuve la posibilidad De conversar con El técnico de Porta La Serena Jaime García Y él me dice Yo no tengo que esconder Absolutamente nada Yo no veto a nadie Van a ser los mismos once Santi ya sabemos Se queda afuera Por el problema Que tuvo en el brazo En el partido anterior Frente a Iberia Entra Elías Hartar Línea de cuatro En el fondo Cerezo Guajardo Brito Y por el sector izquierdo Bajan Salinas Al medio Y aquí me voy a apoyar Un poquito En mi torpedo Claro Va con Alan Muñoz Va Cristóbal Marín Aquí lo tengo en mi torpedo Discúlpenme ustedes Pero tengo que tener torpedo Porque si no A mí se me olvida Le voy a dar un dato Él está realizando Una conversación exclusiva No, está realizando Un torpedo digital Muñoz Marín Cortés Y Farfán Para dejar arriba A Beauty Y Salazar Ese es el once Deporte en la Serena O sea que en Serena No puede en un clásico No estar Mauricio Salazar Exactamente Entonces eso Con Deporte en la Serena En el Pirata Cuéntenos En el Pirata Va Mola en el Pórtico Línea de cuatro En el fondo Con el Mauro Aguirre Por izquierda Torres Fernández Y por derecha Malwe Todavía sigo sin entender Por qué la incorporación De Malwe Teniendo gente de casa Pero bueno En medio campo Es un tema en Coquimbo Eso Hay varios jugadores Que han quedado fuera De las nóminas Durante bastante tiempo Porque la gente En Coquimbo se extraña La ausencia de Carrasco De Seida Y de otros Y de otros Que podían estar Perfectamente representando Coquimbo En este campeonato corto Pero es dividida La opinión de la gente Por ejemplo Con el tema Malwe Porque hay gente Que dice Agarra la pelota Le pega para arriba Listo Hizo la pega Pero uno espera Por ejemplo Que no sé Los laterales puedan pasar De mitad de canchas arriba Puedan sacar un centro bueno Pero en fin No le vamos a pedir peras Al Olmo En medio del terreno del juego Galanis Galani Sebastián Galani De casa De casa Y aquí viene La ¿Cómo podríamos decirlo? La novedad Porque se va a esperar Hasta última hora A Sebastián Varas ¿Ya? ¿Ya? Se va a esperar Hasta última hora Porque tiene un edema Tiene un problema físico Y lo van a esperar Del cuerpo técnico Hasta mañana Hasta mañana Hasta el sábado O hasta el mismo domingo Hasta el domingo En la mañana Si no está Varas Va a entrar Ángel Rojas Perfecto Ya Y también va a ir Nico Croveto Esos son los tres del medio Más adelante Va a ir Titile Desma Para dejar en punta Marco Sebastián Pol Y también a Leonardo Mogi Ese es el once de Coquimbo Apuestas ¿Cómo ve usted En el mundo paralelo Del periodismo deportivo Este clásico? ¿Hacia dónde se inclina La balanza? ¿En este Coquimbo unido Que le ganó al puntero Y que demostró algo Que no había visto El público O en este Serena Más constante? A ver Si bien Deporte de la Serena Ha tenido un juego constante Utiliza mucho Lo que son las bandas Por eso yo te decía recién Que la libertad Que le da Jaime García Tanto a Cerezo Como a Hans Salinas Para llegar arriba Sacar los centros Hacer diagonales Y todo eso Se agradece Por lo menos en el fútbol actual Y aquí en la región sobre todo Viene de ganar Muchos partidos De hecho Jaime García Es el técnico Con mejor rendimiento En mucho tiempo Deporte de la Serena Y en la vereda del frente Tenemos un Coquimbo Que si bien No ha ganado Pero A punta de empates Está Cuarto en la tabla Está cuarto en la tabla El rendimiento De Rivera Con estos jugadores Uno esperaría Que estuviera quizás Un poquito más arriba Peleándole por ejemplo Quizás no a Curicón En el primer lugar Pero sí A San Marcos de Arica Está a pocos puntos Pero uno esperaría Que estuvieran ahí Palmo a palmo Más allá de eso Yo creo que Y siempre lo hemos dicho Con Rodrigo Gutiérrez Los clásicos son clásicos Y por más que sea Una frase O una oración Para la galería Los clásicos son clásicos Independiente Quien llegue bien Quien llegue mal Da lo mismo De hecho Está el clásico 100 como antecedente Que Coquimbo Unido Venía muy bien Deportes de la Serena Venía muy mal Entraron a la cancha Se olvidaron los dos De lo que venían haciendo Y Serena termina ganando Ese partido Entonces Hoy día Claro Por fútbol Por resultados Llega mejor Deportes de la Serena Pero Coquimbo Unido Llega mejor Porque Viene Sin perder Viene de derrotar Al puntero En casa Y ahora tiene el clásico Con su gente En un partido Que sí o sí Sirve Para dejar atrás Todo lo malo Que hiciste durante el año Y es el partido Que hace olvidar Por lo menos Durante yo creo Una semana Lo mal que se ha visto Coquimbo Unido En este torneo Entonces Si usted me pregunta a mí Yo creo que El peor resultado Obviamente Va a ser el empate Y no me imagino La propuesta de García En Deportes de la Serena Jugando al empate Jugando al empate O esperando a Coquimbo Unido Y tampoco me imagino Con la presión Que tiene JJ Rivera No tan solo por Por tener buenos resultados Sino que por la gente Y por Lo que sea Que rodea a Coquimbo Unido Por todo lo que rodea A Coquimbo Unido No me lo imagino tampoco Esperando a Deportes de la Serena Partido interesante Partido entretenido Va a ser de todas maneras Va a venir la próxima semana A hacernos en análisis Post partido Pero por supuesto Si me invitan Yo no tengo problema Lo vamos a estar esperando Entonces Jorge ¿Algo más que agregar? Agregar que La gente llegue temprano Al estadio Usted recién lo decía El partido es a las 6 de la tarde El día domingo Trate de irse por lo menos A las 4 de la tarde Estar ahí Recordemos Porque también A la gente que va a llegar Desde la Serena Hay una sola entrada Hay una sola entrada En automóvil Hasta el sector Entonces no hay otra opción Que irse muy temprano Hacer caso a las medidas de seguridad Y lo otro Alimentar la fiesta El carnaval Dentro del estadio Con los globos Porque hay elementos Que no se pueden ingresar Pero con los globos Las banderas Y el papel picado Eso es entretenido ¿Se puede entrar papel picado? Bueno Ahí también Depende del criterio De los guardias Hace poquito Nos tocó presenciar Que Carabineros Hacía botar La bolsita Con papel picado A un niñito Por ejemplo Sí, bueno Pero la idea Es que los globos El papel picado Y las cosas Que sí se pueden ingresar Sigan estando dentro Del estadio Jorge La invitación a la familia Que vaya Sí La invitación es a la familia Yo lo voy a dejar invitado ahora Para que vea El pronóstico del tiempo Y los indicadores económicos Hoy nos despedimos Nos reencontramos Muy pronto Post Clásico 116 Para hacer el análisis Con nuestros colegas De deporte Y para seguir informándoles De lo que sucede En la región Muchas gracias Nos vemos muy pronto